No sabes cuánto tiempo te necesité Y no tienes una idea de cuánto te amé Porque las cosas no se olvidan como aquella vez Que la cama te hice mía y recorre a tu piel Si alguien tiene aquí la culpa tienes ganado el papel Por haberme ilusionado y no sentirte mi mujer Son más de mil cicatrices, solo me quité Sentimientos a la basura, ya no volveré Tengo que seguir para no terminar estancado Y al parecer los momentos los estaré borrando Ya no quiero saber nada, nada de ti Te lo prometo Ya no te buscaré Está más que decidido Que lo nuestro nunca fue Y porque lo nuestro nunca fue Y así suena Alto este Hay nomás pa' que la descifren Clavio Julio Somos 6440 Ahora que estás arrepentida ya te superé Pero no valió la pena pude comprender Que un clavo saca otro clavo y al fin encontré Alguien que en verdad merezca lo que algún día yo tendré Si alguien tiene aquí la culpa tienes ganado el papel Por haberme ilusionado y no sentirte mi mujer Son más de mil cicatrices, solo me quité Sentimientos a la basura, ya no volveré Y tengo que seguir para no terminar estancado Y al parecer los momentos los estaré borrando Y ya no quiero saber nada, nada de ti Te lo prometo Ya no te buscaré Está más que decidido Que lo nuestro nunca fue Y ya no quiero saber nada, nada de ti Te lo prometo Ya no quiero saber nada, nada de ti Ya no quiero saber nada, nada de ti Te lo prometo Ya no te buscaré Está más que decidido Que lo nuestro nunca fue Que lo nuestro nunca fue Así son los monos Gracias 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 Gracias